Música Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal aquí estoy otra vez con este álbum ya hicimos toda la parte de afuera esta portada, todo es hecho con cartón un trocito de tela y papel maderitas y flores e hicimos toda la encuadernación colocamos todas estas hojas de cartulina y en el video anterior decoramos lo que son las primeras tres hojas, que eran como las más importantes no les voy a mostrar el paso a paso de lo que resta de decoración, porque la verdad que es bastante sencilla, lo que haré será irselas explicando poco a poco, porque en este video, en este álbum me centré sobre todo en técnicas de economizar que lo hicimos en el video anterior se los recomiendo ver si no lo han visto di 5 ticks para economizar en estas tres primeras hojitas que hemos hecho y nos quedamos en esta de aquí la que viene, que utilizamos la técnica de la mint que es un foil muy muy brilloso que lo que hace es coger todo lo que sea negro y di dos ticks importantísimos para esta técnica que me encantan eso en el video anterior la semana pasada ¿qué vamos a hacer ahora? bueno, voy a irles mostrando todo lo que es el paso a paso con el álbum ya realizado en esta hoja de aquí lo que he utilizado es un esténcil de cartón si, de cartón lo hago con la siluette pero ustedes podrían perfectamente lo que es la parte del banderín hacerlo con un cúter porque son diseños totalmente rectos y perfectamente con un cartoncillo muy finito de estos de cereal pueden hacer luego he hecho dos ventanas que las hemos hecho un montón de veces las saben hacer perfectamente pero se las explico es una bisagra de unos 15 centímetros por dos la plegamos a la mitad y ahí pegamos al cartón y la cartulina y queda como una especie de ventanita aquí lo que he hecho son dos printables los he impreso en casa este negro y este de maderita y he colocado estratégicamente pues alguna blonda y las decoraciones que hemos hecho con la misma luego he cortado un trocito de cartulina para hacer un bolsillo es súper sencillo simplemente a ese trocito de cartulina agrego pegamento en los laterales y en la parte inferior solamente nos queda el espacio de arriba para meter lo que queramos luego lo perforo un poco con una perforadora de círculo para darle algo más y luego los TAD a estos les he puesto el gel led pero si no los tienen pueden hacerlos como estos de aquí que solo tienen el circulito que lo pueden hacer con una perforadora de librería y un trocito de cinta y luego he enfrentado dos bolsillos que quedan súper bonitos me gustan mucho yo quería hacer este álbum con muchos bolsillos porque me gusta esa técnica y además los bolsillos sirven para meter un montón de fotos aparte de los TAD y yo quería que tuvieran mucho movimiento este álbum esta de aquí me gusta muchísimo porque me gusta mucho este estampado de flores que es muy muy bonito le hemos puesto una blonda de recostería en la esquina y me falta ponerle algunas letritas y lo que he hecho es ampliarla con una ventana súper grande saben que como se hace lo hemos hecho también un montón de veces en el canal pero para recordarles lo que hago es una cartulina del mismo tamaño de mi base más uno o dos centímetros que los plegaré y esa esa solapa la pegaré a la base y me quedará esa especie de ventana luego la tapo con un trocito de cartulina otro bolsillo pero este mucho más grande y lo he decorado con una blonda y una pegatina que he comprado en la tienda casa aquí en España pero si no viven en España pues lo pueden comprar por Aliexpress porque las he visto las mismas dos euros cuestan dos euros y medio me parece que cuesta son unas pegatinas súper bonitas porque son como un efecto acolchado y traen un montón de frases súper románticas y ahora esta es mi página favorita del álbum se las voy a explicar es muy fácil es simplemente estas ventanas que hemos hecho siempre anteriormente pero las vamos a cuatriplicar es decir vamos a hacer cuatro ventanas grandes yo he cortado cuatro cartulinas básicas azules tres azules y una rosa y lo que he hecho es plegarla a dos centímetros y he pegado dos horizontales y dos verticales tengan en cuenta que el plegar la solapa tienen que hacerla dos horizontales y dos verticales para que así les encajen perfectamente como que me quedan las cuatro partes de las cuatro solapas al descubierto yo lo que he hecho es con ese trocito de cartulina verde ponerle para tapar las cuatro solapas y así me queda perfecto para darle mucho más efecto y más bonito he aplicado unos trocitos de cartulina para hacer unos bolsillos como saben es un trocito de cartulina del mismo ancho de la cartulina que solo colocaré pegamento en los laterales y en la parte inferior pueden hacerle una perforación circular a medio círculo para que quede mucho más bonito aquí he utilizado embossing en un recortable de la silueta You and Me me gusta muchísimo este embossing es el que más les recomiendo es mi preferido el embossing sim es el que más me gusta porque tiene efectos muy brillantes muy definidos y además colores muy vivos es mi marca predilecta y para la tinta la Versafine porque es la que mayor definición para mi gusto tiene un poquito de encaje y esta página también me gusta muchísimo he aplicado un sellito de selfie lo he recortado y lo he pegado en un tab que he hecho y esto es con un stencil de cartón que he hecho con la silueta mucha tinta muchos bolsillos muchos tabs me gusta muchísimo este álbum la verdad que ha quedado bastante romántico y ha sido muy sencillo de hacer como ven todas las técnicas las hemos utilizado en el canal y todo lo que no tengan lo pueden suplementar por cualquier otra cosa aquí un recortable un printable y en la parte de atrás le he agregado una maderita que dice Handmade y me gustan mucho las he comprado en un bazar chino y el lomo me encanta la portada ha quedado muy bonita bastante delicada muy romántica y el efecto final me gusta muchísimo aquí no termina este álbum porque al fin les traigo la bolsita ya les grabé la bolsita se las voy a intentar explicar lo mejor que pueda saben que no soy costurera así que haré mi mayor esfuerzo espero que les haya gustado les mando un beso muy 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 grande y nos vemos ya prontito para hacer esa bolsa preciosa adiós y ¡Gracias!